Bienvenidos chicos una vez más al Grand Theft Auto 5 Y hoy estamos con nuestro personaje Vamos a comprar el Max 5 o mejor Conocido como el coche de meteoro Para esto contamos Pues con cierto dinerico destinado Vean y si se pregunta por qué hay tanto desorden Vean es que me fui de un club de moteros Y me vinieron aquí Algunos me sentenciaron a muerte Y vinieron aquí a cobrármelas Pero sobreviví por eso estoy todo agujerado Padezco un colador pero bueno Vamos a comprar rápidamente lo que viene siendo Este nuevo carro que aquí Pues en el juego no se llama el Max 5 Sino que se llama Oficialmente el Scrum Head Este coche lo he probado Así pues por encimita No lo he comprado me lo prestaron Y me ha parecido interesante si se pueden dar cuenta Tiene muchas Cosas muy similares al Max 5 Obviamente me imagino que por cuestiones no podrán Ponerlo igual pero vean tiene Bastantes cosas similares y pues Lo podría comprar por 3 millones 480 Donde hiciera o ganar El modo adversario Jauria de casa No lo he visto Ni siquiera no tengo ni idea Pero entonces vamos a comprarlo por 4 millones 628 mil dólares Un poco costoso Vamos a dejarlo En Willow's Drive Que esta es una de las casas Que ya no existe en el juego O sea dirán Como así que ya no existe Lo que más que esta casa ya salió Como tal del juego Ya no sé si ustedes la quieren comprar No la van a encontrar Vamos a remarcar entonces rápidamente Nuestro GPS Acá está Es una casa en las colinas Y creo que es la única casa del juego Que tiene piscina propia Vamos a ir rápidamente Tengo este prototipo Que también está un poquito Agujerado Y es que tuvieron unos ciertos golpes Porque estuve participando En lo que viene siendo Un evento así random que hicieron Y pues se lastima un poco Este es un prototipo Un X8 Este es un coche De los más rápidos Que tenemos en GTA V Así que vamos a ver Rápidamente Donde está nuestro Scrum Jet Bueno este se modifica Es más yo creo que vamos Pidiéndolo de una vez Con el centro de operaciones Entonces vamos a mirar Tata tata Cepiches de yateo Aquí está Centro de operaciones móviles Y solicitar centro de operaciones Vamos a dejarlo por ahí Listo Y yo creo que vamos a ingresar No sé si ya llegó Creo que no ha llegado Entonces tendremos que esperar Unos cuantos minuticos A que llegue Al garaje Bueno chicos Después de esperar Un larguito tiempo A que llegara Porque casi que no llega Esto estuvo como complicado Que llegara Espérate porque yo tengo música acá Y después YouTube empieza a molestar Vamos a bajar Aquí listo Entonces vamos a ingresar Y lo tenemos en este garaje Ingresamos nuestro Prototipo Un coche bastante rápido Me ha gustado Y eso que yo no es que Acostumbre a gastar Mucho dinero en prototipos Veanlo aquí Tenemos el Max 5 O conocido como El Scamjet Tiene lanzacohetes Y tiene metralletas Es raro en esto Digamos que Rockstar Tiene una pequeña obsesión Con eso Porque el DeLorean Y la Opresor 2 Que es una de las motos voladoras También tiene misiles Vamos entonces A ir rápidamente Al centro de operaciones Que está abajo A ver Vamos a bajar rápidamente Y este coche Que es lo que trae Vean Les voy a mostrar Una de las mejores funciones Que tiene este coche Wow Venga Aipa Aipa ¿Saben qué? Ahorita que me acordé No me voy a vestir así ¿Saben qué? Me voy a vestir para la ocasión A ver Ha subido la recompensa Que he hecho Ok Vamos a bajarnos Y les voy a mostrar Voy a ponerme un atuendo así Bien Bien Max 5 Bien a lo meteoro Mira, mira Vamos a ponernos Acá meteoro A ver si se cambia Ah, listo Tenemos lo más parecido Siendo que Como tal Rockstar No tiene Estos accesorios Ni nada por el estilo No tiene algo parecido Entonces Esto es lo más parecido Que conseguí en las tiendas Vaya Ya me lo tiré Ya me lo tiré Vamos a dirigirnos Rápidamente al centro de operaciones Que queda Aquí abajo Yo no sé por qué Siempre lo dejan tan tan lejos Vamos a bajar A ver Quieto Opa No, bueno Yo creo que ya no llegó Bueno Tiene varias opciones Que ahorita les voy a mostrar Ahorita lo vamos a testear Al máximo Donde quedó Quedó ahí Vamos a entrar acá Tututú Y les voy a mostrar Porque aquí toca hacer una cosita Para que este coche Ingrese al Al que? Al centro de operaciones Porque así normal No entra O sea Yo acercándome No Toca aquí con un pequeño hack Aquí Bueno, digamos hack No Toca con una pequeña trampita acá Vamos a pegárselo más A ver Yo creo No, espérate 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 Un poquito más pegadito Listo Y No, bueno No me funcionó En fin Creo que Oh rayos Oh rayos Esto es Por esto es Es que cuando dice que ingresemos Vean No, no deja Es difícil Es difícil Es difícil porque el mismo coche Tiene un pequeño Como Pues como le podemos llamar a eso Salta Salta y rebota Entonces Al tratar de meterlo en el centro de operaciones Con la misma tecla Rebota Creo que es algo que A Rockstar se lo olvidó arreglar Lo hubieran dejado Pues no sé Con otra tecla Bueno Por ahí va pasando alguien No me jodas A ver No Va a estar difícil Meter este coche A ver Ahí Listo Wow Casi que no Es una tarea Que cuando uno compra este coche Es difícil Creo que es el primer coche Que genera ese problema Sí Porque imagínense Ustedes Quieren meter el coche Y es difícil Vamos a empezar a mejorarlo Desde el 100% Tenemos lo que viene siendo El blindaje Podemos mejorarlo al 100% Pues no es que cambie mucho Tenemos los frenos Que la verdad Este coche viene ya con el máximo Y la verdad Pues la frenada No creo que importe mucho El motor no necesitamos Mejorarle nada Porque como les digo Tiene la aceleración máxima Y pues la velocidad Sí No mejora poco más Neones O mejor dicho Los faros Estos sí los podemos colocar En tipo neón Así azulitos Tenemos los kits de neón Que yo creo que los voy a dejar Diseño de neón Parte delantera Parte trasera Yo creo que todos los neones Se ven bien Así blanco Como por no darle Hay un poquito de Pues que salte el color En la cubierta No tenemos algo así parecido Tenemos pinturas tipo carrera De carrera Tenemos Bueno ahí Tienen llamas Hay llamas Este Que creo que es uno de los que más se ha visto En las imágenes Que es de las llamas Unas llamas ahí Bien Bien amarillas Tenemos una R Que no sé exactamente Qué significa Imponent Racer Que creo que es lo más parecido A la M de Meteoro ¿Sí? Creo que es lo más parecido Es lo más Más parecido Que se puede poner Tenemos el Space A republicanos Que también Bueno este sí no me gusta No se ve Se ve raro Y tenemos 11 pinturas Esto es un poquito más femenino Pero no me va a llevar eso A ver vamos Yo creo que llevándonos Este Que es el más parecido Porque también podríamos Llevarnos a Este 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 que es el que lleva el color Y tiene un cierto parecido Al Max 5 Bueno En pintura pues tenemos El color principal Poco más Tenemos pues los colores No voy a arreglarle nada Porque en realidad El color Es el mismo Podemos venderlo Nos dan Casi la mitad De lo que nos valió O sea nos dan Poquísimo O sea dan muy poquito Por esto Como les digo De super transmisión La verdad esto no vale Mejorarlo Porque la verdad Ya tenemos todo al máximo El coche viene ya Diseñado para el máximo Igual que el turbo No hace No es necesario Comprarlo En la rueda Si un tantico Podemos cambiar El tipo de ruedas Este me imagino Que son ruedas Todo terreno Pero No se Voy a colocar unas cromadas Pero no se No creo que las cromadas No Las cromadas No se ven bien Vamos a colocarles Unas de serie Vamos a ver Las que más se parezcan El Max 5 Se caracterizaba Por ser uno de los coches De películas Que llevaba De todos los accesorios Yo creo que más de uno Crecimos con Con Meteoro Bueno yo creo que Bueno Está difícil ¿No? Está difícil encontrar Unas llantas parecidas Pero yo creo Que estas Podrían ser las más parecidas Es que los neumáticos Es lo que todavía A mí no me convence Pero bueno Aunque creo que los neumáticos Se los puedo cambiar Ah no Creo que son más Creo que son más Como deportivas Aunque son más Como terreno Bueno Esas se cambiaban Oh mira Bueno Estas deportivas Se ven como mejor Para este coche Vamos a ponerlas Unas Unas así Bonitas Estas se ven bien Pero no se Espérate a ver Si encontramos Unas así Más bonitas A ver Utilizamos unas cromadas Que a mí me gusta Un tanto Vean Y es que el cromado Le da una elegancia Estas se ven perfectas Estas se ven perfectas Me gustan No me gustan Como se ve Lástima que no podamos Utilizar un casco Dentro del coche Porque se vería Fantástico En color de las llantas Ruedas cromadas Neumáticos El diseño De los neumáticos Podemos colocarle un diseño Ahí como Porque no se ve así Como muy blancuzca En las mejoras De los neumáticos Vamos a colocar Las antibalas Ah no Este ya viene Con las neumáticos Antibalas Tenemos un neumáticos Que lo vamos a dejar Blanco No yo creo Que lo vamos a dejar Rojo Para que haga Un poco de juego Con la pintura Ahí como Para que no quede Todo blanco Y eso sería Más o menos Lo máximo Que tenemos No tenemos Ninguna otra Modificación En este máximo Y yo creo Que es la hora De darle La prueba De De velocidad Vamos a testearlo Vamos a darnos Una vueltica Por el GTA Por la ciudad De los santos Vamos a ver Que tal nos va Con este Max 5 Bueno Oh vaya Ya se nos hizo tarde Y todo Vean Roba vehículos Para exportar Ok Y vamos a tratar A ver Yo creo que Wow Que paso Wow 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 Que es esto Que es esto Que es esto Porque Quien me mando Esos son mercenarios No Que Ah Fantástico Ok La verdad No esperaba Que fuera a pasar Eso Pero yo creo Que es lo mejor Vamos a escapar De esos mercenarios La verdad No esperaba eso Vaya Me estaban esperando Desde hacía rato Vamos a coger Camino Entonces rápidamente A ver Bueno y ahora Nos va a perseguir La policía Nos va a complicar Un poquito más Las cosas Vamos a bajar rápidamente Vamos a activar El nitro Wow Fue tanto que Me dio la Wow A ver A ver Cabe bien Eso cayó bien Y es que es lo que Más genial Que es uno de los coches Más veloz que tiene GTA Hasta el momento Es este Mag 5 La verdad Es interesante Vamos a probar Y hasta donde estuve Mirando Es el primero Que nos tiene Separadas Las armas Como tal Es decir Por ejemplo La ametralladora Y los misiles Nos los tiene separados Es decir Que si nosotros Queremos utilizar Las pistolas Por ejemplo Las podemos utilizar Cosas que no podemos Hacer como por ejemplo El DeLorean Que en el DeLorean O mejor dicho El Deluxo No lo podemos utilizar Porque Simplemente O son las metralletas O son los Los que Los misiles Entonces Eso es un defecto Que tiene el resto De autos A comparación De este Que nos deja Una muy buena Experiencia Que vamos a darle A la velocidad Vamos a colocar Un poquito de música A la miércoles El copyright Ahí listo Ahí Y vamos a coger Esto a máxima velocidad Y Muy bien Bueno Tipo de batalla comercial Vaya Pero vean Si quiero saltar Pero esperen Porque es que ya me ha pasado Yo este lo probé Así También Y me dio unos Cuántos Mira Vamos a saltar Oh Oh Salte mal Oh Oh A ver Y este También tiene una ventaja Que recarga bastante rápido El nitro A comparación Por ejemplo De la opresor Que la opresor Para que recargue Por ejemplo El nitro Toca esperar un poco Vaya Me está generando lag Vaya Que tristeza Porque El juego Cuando no estoy grabando O cuando estoy grabando Así normal O sea En pruebas de testeo Graba muy bien Y ya cuando estoy grabando En serio Me la hace Me hace la jugada Y me jode Y dice Help me Necesito ayuda ¿Necesitas ayuda? Ah ok Ah no Necesito Necesito Ok Mira Vamos a darle A ver Ayer Ayer si fue ayer Que estuve probando este coche Tuve la oportunidad De utilizarlo Así En una carrera Bueno Esas carreras random Esos eventos random Que hacen aquí En todo GTA Y pues Casi Casi gano Pues desafortunadamente Era una sin choques Entonces Pues obviamente Si se dan cuenta Yo no es que conduzca Como tal Como todo un Wow Espérate Espérate Que donde me eche el agua Me lo tiro Me lo tiro Me lo tiré Me lo tiré Espérate Vaya Vaya Eso si se llama ser salado Ayer me fue muy bien conduciendo Y hoy si tenía yo Que embarrarla así O más Más allá de acá Entonces rápido Es un coche bastante resistente Eso si No lo hemos probado No lo he probado Con misiles Pero Yo si destrozaba unos cuantos Con misiles No es un coche muy resistente A misiles Pero lo que viene siendo golpes Y demás Si es bastante bueno Para resistirlo Vean Vamos a saltar a este Vean 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 Y así Ahora si Mira Mira Voy a poner una carrera Así A los Ramdon Así una carrera Que estemos así Rápido Podemos utilizar este coche Así Esa opción que tiene Es genial O sea Es que es increíble Lástima que no tenga más modificaciones Y que no tenga una pintura Lo más parecida Al Max 5 Dirán Que es lo que hace Diferente a este Del Max 5 Bueno No se si pueden dar cuenta Esas pequeñas Como aeroles Que tiene acá atrás Estos dos aeroles En el Max 5 De Meteoro Los tiene a los lados No los tiene ahí centrados Sino que los tiene a los lados ¿No? Entonces Es lo que lo hace Como diferente La cara un poquito La tiene diferente Vamos a poner aquí Listo Y pues me puse La ropa más Parecida ¿No? Para darle un poquito De realismo más Seguir ahí En carreritas Y es que es bastante veloz ¿No? Yo digo Para una carrera O para escapar de la policía O de pronto Hasta de la misma Motico Opresor Es buena opción Ya que la moto Pues a pesar de que corre No alcanza A escapar O sea Es rápida Pero pues no alcanza A alcanzar este Este vehículo ¿No? Bueno Valga la redundancia ¿No? A ver Vamos a retroceder acá Lástima que Esos mercenarios Me dañaron el coche ¿No? Porque Vean Me dañaron el vidrio Ahí No lo había yo Ni sacado Del centro de operaciones No lo había yo Ni estrenado Y ya me lo habían dañado Es que Por dios Es que Wow Y bueno Creo que todo fue Por haberme retirado El club de moteros Estábamos en unas misiones De club de moteros Y pues para poder grabar Me retiré Y vaya Me pasó eso Entonces como que Mal por ese lado Yo creo chicos Que la verdad Espero que Que les haya gustado Vaya Y me gané una estrella ¿A quién choqué? ¿A quién maté? No sé Estrellé a alguien por ahí Todo bien Todo correcto Espérate Espérate Y Yo que me Alegro A la Verga me ganó Me ganó Bueno 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 chicos Yo creo que no siendo más Yo me voy a quedar Con este Max 5 Dando una voltica Por los santos Y molestando A algunos jugadores La verdad Pues voy a traer Un poquito de GTA Más seguido Y aprovechando que Ya no me están dando Esos tirones Tan 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 Fuertes Como me daba anteriormente Sino que ahorita pues Lo normal Uno que otro Depende del internet Porque eso si ya Yo he mirado Y ya he hecho varias pruebas Y no No es el computador Ya esta vez si A veces el internet Como que se baja Se bajan los La velocidad De bajada del internet Y me da un poquito De lag Entonces Pero no Si se dan cuenta Es muy poco Y no se No se siente tanto Chicos Así que chicos Yo creo que no siendo más Nos vamos a quedar Con este Max 5 Nos vemos Y hasta la próxima ¡Gracias! Adiós Gracias por ver el video.